Música Cientos de salvadoreños decidieron cambiar la feria por la playa en las vacaciones agostinas. Una de las más visitadas fue el Mahahual en la Libertad. Esto está sabroso, está para gozar. Está vacío aunque sea la fecha de vacaciones. Solo ahora que me ha tocado, pero vamos a ver si vamos a las ruedas. Ya mañana vamos a las ruedas. ¿Es así? Porque hay que ir, eso es así. Siempre todos los años. Sí, siempre en grupo, en familia. Se les invita a todos a que vengan al Mahahual, porque hay cocteles, hay cocos, hay de todo. Minutas. Ante la gran afluencia de personas, las autoridades dijeron que tienen un plan preventivo para evitar cualquier tipo de incidente. Pues por el momento estamos trabajando nosotros con un plan preventivo, ¿verdad? Por eso es que desde ayer y desde ahora se registran cero personas ahogadas y cero problemas en esta playa por el momento. Y además también las enfermedades comunes. No se han visto tan, un rebrote, digámoslo así, como los años anteriores. Para nosotros pues es importante las horas de comida, ¿verdad? Que respetar porque puede haber un problema estomacal, ¿verdad? Y pasamos, prácticamente nuestros guardavidas pasan a la hora del mediodía pitando para prevenir y ya en la tarde. ¿Verdad? Y además estamos pendientes también acerca de las diferentes corrientes marinas que se dan acá en la zona. ¿Tanto ha sido común que personas en ebriedad tengan que estarlas sacando y se vuelven a no meter y volverlas a sacar? Eso es lo más común, ¿verdad? Que recomendamos pues a la población que cuiden a sus familiares que andan en ese estado. Pues ya que cualquiera, en cualquier momento pueden ser arrastrados por una ola. ¿Verdad? Porque el comportamiento del mar es variable. Como les repito, entonces se puede dar pues de repente un arrastre, ¿verdad? De la persona, entonces no están en condiciones como para venirse a meter o bañar. Habitantes de la comunidad del Mahahual también decidieron organizarse con el fin de mantener la playa limpia ante la llegada de turistas. Damos la vuelta allá, así. Llegamos al estero, del estero nos venimos otra vez. Porque mire, acabamos de pasar y hallamos basura. Pasamos allá, nos venimos aquí otra vez. Y así. Bueno, en veces les decimos que por favor, va, que tengan un poquito más de orden. Porque uno se tarda para pasar. ¿Verdad? Entonces tenemos que decirles que tienen que ayudarlos a tener algo aseado. Pero hoy sí está bien aseado la entrada allá, la entrada aquí, todo está bien aseado. Se espera que los próximos días 5 y 6 de agosto, más personas lleguen a disfrutar las playas salvadoreñas antes que finalicen las vacaciones agostinas. Este es un informe de la prensagrafica.com.